¡Aplausos! ¡Aplausos! Viene esa crema brachada en una noche en que esas nuestras alcanza para espantarme y marcar las penas. ¡Aplausos! Final para esta noche en las salla Chacareta infinita colección que vi la que quisiera Esta es todo pa' bailarla, esta simple es la cadera Con un amor que evita pa' alguna cualquiera El palo en todos los puestos, se emociona y se enamora Y cuando la escucha de lejos, mucho de la llora Y cuando la escucha de lejos, mucho de la llora La sangre bendita, y las manos suerte adeñas La combinación perfecta sobre la puerta De la sangre se adote, en el corazón de tu paz Como si fuese de un bombo al pez, no te apunta Esta es todo pa' bailarla, esta simple es la cadera Con un toco de tierrita pa' ir a la guanquera